La Teniente de Alcalde y Delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, ha presentado este viernes estos concursos en rueda de prensa junto al coordinador técnico del CIM. La concejal ha señalado que se trata de tres certámenes con solera y que tienen un objetivo común, que la mujer vaya ganando el espacio que la historia le robó. En cuanto a los certámenes de relatos y poesía, ha explicado que pueden participar todas las personas que quieran contar algo del mundo femenino, sean hombres o mujeres. He indicado que en todos estos años todas las ediciones que hemos tenido han sido ediciones que hemos podido contar con un buen número de relatos, hablando siempre dirigida a la temática del mundo de la mujer. Son relatos que pueden estar elaborados tanto por mujeres como por hombres. La temática es la que se respeta desde todas las perspectivas y, por tanto, desde aquí animamos a cualquier persona que quiera contar algo al respecto del mundo femenino, desde la voz femenina o desde la voz masculina, tanto como se puede decir al respecto, tanto como puede resultar también una terapia, el trasladar, lo que hablamos antes, el trasladar todas las inquietudes de ese mundo de la mujer que tiene tanto que decir hoy en día y que va poquito a poco ganando ese espacio que la historia en un momento determinado, la historia de siempre, pues le robó, vamos a decirlo así. El mundo de la mujer tiene mucho que decir y nosotros tenemos este certamen de relatos cortos, por una parte, tenemos el certamen también de poesía, animar a todos aquellos que se sientan, pues sean capaces, ¿no?, de hacerlo desde una perspectiva más literaria, si queremos llamarle así, utilizando recursos, ¿no?, como la metáfora, como tantas y tantas formas lingüísticas que hacen aún más bellos el comunicar lo que es el mundo de la mujer, animar a toda la gente, todo el mundo puede presentarse, no hace falta tener una calidad literaria específica, es cuestión de querer comunicar algo. Así que todas las mujeres y hombres que vean que tienen algo que aportar, que aquí estamos todos para compartirlo y todos para enriquecernos con ellos. Y con ellos, pues, como bien digo, pues abrimos estos dos nuevos certámenes, una edición más, que nos orgullece además de empezarla a plantear. El CIM tiene previsto presentar el mismo 8 de marzo una nueva entrega de los mejores trabajos presentados a ambos certámenes los últimos años, una práctica que no se llevaba a cabo en las dos últimas ediciones debido a cuestiones presupuestarias. El objetivo es que estos testimonios permanezcan y puedan ser compartidos más allá de la literatura pública, de los textos premiados durante el acto institucional que tendrá lugar ese día en el Palacio de los Gobernadores. Podrán concurrir a los dos certámenes literarios todas las personas residentes en la provincia de Cádiz, mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y escritas en lengua castellana. La temática será sobre la mujer. El relato o el trabajo poético no deberá acceder a la extensión de cinco folios mecanografiados por una sola cara a doble espacio. El jurado será designado libremente por el Ayuntamiento y contará con personal técnico del Departamento de la Mujer y profesores de Literatura y Lengua de los Institutos de San Roque. Se establecen las siguientes categorías de premios. Primer premio de relato corto y primer premio de poesía dotado con 300 euros. Segundo premio de relato y corto, segundo premio de poesía dotados con 200 euros. El plazo de presentación de los trabajos quedará cerrado a las tres de la tarde del día 19 de febrero de 2014 en el Centro Municipal de la Mujer. El fallo del jurado se hará público en el acto de celebración el día 8 de marzo, llevándose a cabo la entrega de premios y la lectura correspondiente de los relatos y las poesías premiadas. En cuanto a las bases del decimotercer concurso del cartel anunciador del Día de la Mujer, las bases establecen que podrán participar de forma individual todos los alumnos y alumnas del último ciclo de primaria. Quinto y sexto y los alumnos de ESO, escolarizados en el municipio de San Roque, el tema del cartel desarrollará plásticamente un eslogan para el Día de la Mujer. ¡Gracias!